Música He secado hasta aquí, adotado de acá, cansado de perder Harto de estar mal, ya no tienes a nadie en quien confiar Te has quedado solo Y si quieres saber, y si tienes oído Como ya lo que te digo, todo no está perdido Todavía hay uno que no te ha dejado ni te dejará Oh, 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 oh Tus tinieblas en luz, deja ya de bajar y entregarte a Jesús Y será diferente el camino de andar, no parás que es verdad Se ha quebrado tu fuerza, se ha partido tu fría, te ha quedado de lado toda tu valentía Estás pensando en la muerte, como en su ambición estás equivocado Has tomado un camino que no tiene salida, te has dejado de lado al Señor Es de ti, pero escúchame bien, abre tu corazón, Cristo es la solución Oh, quien te ponga la paz en tu corazón, no es que el mundo político ni ninguna religión Es el solo Jesús, quien te pueda dar una vida mejor Oh, mi tierra va a cambiar, mi tinieblas en luz, deja ya de bajar y entregarte a Jesús Y será diferente el camino de andar, no parás que es verdad Oh, quien te ponga la paz en tu corazón, no es que el mundo político ni ninguna religión Es el solo Jesús, quien te puede dar una vida mejor Oh, mi tierra va a cambiar, mi tinieblas en luz, deja ya de bajar y entregarte a Jesús Será diferente el camino de andar, no parás que es verdad Oh, quien te ponga la paz en tu corazón, no es que el mundo político ni ninguna religión Solo Jesús, quien te ponga la paz Oh, quien te ponga la paz Oh, quien te ponga la paz Me dijiste que era todo para mí, prometiste serle fiel, y ¿dónde estás ahora? ¿A dónde fue tu amor? ¿Qué has hecho con tu Dios? ¿Es que te has creído que al seguirle a Él, este es solo un jueguito de verdad? El camino es muy largo, las barreras son fuertes, las montañas son altas y aún hay valles de muerte, pero aún así, yo andaré con Él. Las espinas me iré, los amigos me dejan, y el amor de mis sueños me ha centrado la puerta, pero aún así, yo andaré con Él, yo andaré con Él. Aunque la higuera florezca, ni en las vives haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las orejas sean quitadas de la majada, y no haya vallas en los tornados, con todo, yo me alegraré, Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor, el Señor es mi fuerza, el camino es muy largo, las barreras son fuertes, las montañas son altas, y aún hay valles de muerte, pero aún así, yo andaré con Él. Las espinas me iré, los amigos me dejan, y el amor de mis sueños me ha cerrado la puerta, pero aún así, yo andaré con Él, yo andaré con Él. Has soplado a mi nariz, aliento tuyo, y me has dado todo lo que mis ojos miraban, menos el árbol de tiza, que he plantado en el eterno, pero vino el diablo, y con engaño me hizo desobedecer, y como vi, yo he despreciado, de todo lo que con amor, me habías dado, y la muerte vino a mí, y en el mal yo me perdí, pero aún así, no me has desamparado, no me has abandonado, no me has dejado sol, aleluya, 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 me libraste con poder, del rey egipcio, y me llevaste a morar, oh Dios, bajo tus andas, y me diste a conocer, los mandatos de tu ley, que con toda el alma, solamente a ti, te adorara, pero como vi, te he despreciado, y de nuevo a las manos del mal, les iba a escribir amor, no había salida para mí, y otra vez yo me perdí, pero aún así, no me has desamparado, aleluya, no me has abandonado, aleluya, no me has dejado sol, aleluya, aleluya, imposible era que, yo me salvara, y no había nadie, en este mundo que, me rescatara, mas no me olvidaste tu, Dios las enviado a Jesús, para que ocupara ese lugar, a los que me esperaba, y me abrazé a la luz, de la esperanza, cuando vi a Jesús cargar mi cruz, en sus espaldas, morir en mi lugar, y en la cruz vengo clamar, padre mío, porque me has desamparado, porque me has abandonado, porque me has dejado sol, aleluya, 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 que es lo que haces, de que me ames tanto, no merezco Dios, no merezco Dios, despreciable soy, despreciable soy, miserable soy, pero aun así, no me has desamparado, no me has abandonado, no me has abandonado, aleluya, 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 no me has abandonado, aleluya, 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 En estos días Vendrá el Señor A llevar a su pueblo A llevar a su novia A llevar a su amor Para las bodas Y en estos días Él descenderá Y con Él los ángeles Y sus brazos abiertos Serán para ti Serán para mí No sé a qué Te encuentres aquí Sin aceite Y cuando salgas a comprar En apuros el mercado Se cierre No sé a qué Estés viviéndose Y cuando Él venga por ti Lamentablemente Te quedes No sé a qué No, no sé a qué Y cuando Él venga por ti Lamentablemente Te quedes Porque en estos días Vendrá el Señor A llevar a su pueblo A llevar a su novia A llevar a su amor Para las bodas A llevar a su novia A llevar a su novia A llevar a su novia No calles la boca del pueblo Aládenle junto al alma Y aládenle también con sus cuerpos Aládenle Oh pueblo a quien te ha revivido No sea quien venga a buscarte Y te encuentre callado y dormido Aládenle 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 a todos los hombres Y aládenle también todos los míos No sea quien venga a buscarte Y te encuentre callado y dormido Porque en estos días Vendrá el Señor Si ven Jesús No sea quien venga a buscarte No sea quien venga a buscarte Y te encuentre callados Cristo me dio vida justo cuando yo lo necesitaba justo cuando más desesperaba por salir del mar no tenía salida pero con su fuerza abrió el camino para que mis pies hoy descansado puedan caminar yo he encadenado entre miles de millones de pecados y no había fuerza alguna que no pudiera vibrar pero en mi agonía viví que habrá luz de un nuevo día y esa luz era Jesús que me volvió a rescatar me libró, sí, me libró me salvó, sí, me salvó me salvó, sí, me salvó Cierro por las cadenas y ha vuelto mi condena en las manos de mi rey superior redesesperado puesto bajo toneladas de miseria encerrado entre paredes sin saber cómo escapar harto de problemas harto siempre con el corazón en penas angustiado, discapacitado y espiritual yo he encadenado entre miles de millones de pecados y no había fuerza alguna que me pudiera vibrar pero en mi agonía viví que brilla la luz de un nuevo día y esa luz era Jesús que me daría a rescatar me libró, sí, me libró te salvó, sí, me salvó me salvó, sí, me salvó y ahora vivo en el cielo me libró, sí, me libró me salvó, sí, me salvó y ha vuelto mi condena en las manos de mi rey mi señor, mi señor, mi señor aquí cansado estoy en soledad vuelve mil recuerdos y una gran ansiedad necesito que alguien me acompañe me siento tan solo Dios ayúdame nada tiene sentido estoy tan cansado y no puedo encontrar la solución como quisiera que alguien a ti se acercara y me dijera que aún alguien me ama el mundo del cielo lo veo tan lejano y ese Dios de quien tanto me hablan no lo escucho está callada yo quisiera se empujar a su mano y saber que él no me ha desamparado nada tiene sentido estoy tan cansado y no puedo encontrar la solución como quisiera que alguien a ti se acercara y me dijera que aún alguien me ama no puedo encontrar ver la luz muy brillante ilumina todo Sé que eso no es mi imaginación Hay una voz que me dice No te más yo te amo He venido por ti, yo soy Jesús He venido por ti, yo soy Jesús ¡Jesús! En ti, Señor, he descubierto el sentido de la vida porque tu amor me da valor para seguir viviendo en tu compañía. Camino y voy de tu mano mirando siempre hacia adelante donde está la Santa Ciudad de impaciento por llegar. Solo en ti, Señor, yo encontré el refugio que necesitaba tu presencia de seguridad y tu amor no necesita de palabras porque tu muerte en la cruz fue suficiente para dar tu extinción demostración de tu amor, oh Jesús, que fue quien te hizo entregarte. Ahora por fin puedo sentirte a mi lado siempre tú estás oigo tu voz y me hace feliz la esperanza de contigo un día vivir sobre ti, Señor, yo encontré sobre ti, Señor, yo encontré sobre ti, Señor, el refugio que necesitaba porque tu presencia de seguridad y tu amor no necesita de palabras porque tu muerte en la cruz porque tu muerte en la cruz porque tu muerte en la cruz o Jesús, que fue quien te hizo entregarte. una casa una casa que me guarda en mi viaje no daré la espalda con tu fuerza llegaré mañana una casa que me espera donde siempre será primavera donde nunca existirá la guerra el cielo es mío mi padre es el rey y donde moran los niños yo también diré tropiezo en las piedras no me harán detener pues el que viaja conmigo es de mayor poder no me harán no me harán he cambiado yo no me explico pero antes de conocer a Cristo mis caminos mis caminos eran tan distintos y hoy mi casa que me espera donde siempre será primavera donde donde nunca existirá la guerra el cielo es mío mi padre es el rey y donde moran los niños yo también yo también viviré tropiezo en las piedras no me harán detener pues el que viaja conmigo es mayor el cielo es mío mi padre es el rey y donde moran los niños yo también viviré tropiezo en las piedras no me harán detener pues el que viaja conmigo el que vive conmigo el que moran los niños es mayor el cielo es mío mi padre es el rey y donde moran los niños yo también viviré tropiezo en las piedras no me harán detener el que viaja conmigo es mayor el cielo es mío mi padre es el rey el cielo es mío que me ha dado que me ha dado que me ha dado a mi y donde moran los niños de lo que